En la zona centro del estado de Chiapas, se acostumbra a consumir ciertos alimentos con particular forma de elaboración y sabor. Se conoce como tamal de hoja de milpa y atol agrio. ¿Qué dicen? Tamal agrio y tamal de hoja de milpa, las dos cosas. Ese tamalito, la carne se le echa, se curte con limón, se curte con limón, entonces por eso el tamalito sale a grito. Ese es su nombre. Muchas personas lo hacen con atol agrio. Se pone a gritar en la masa, en maíz, se pone a gritar. Y ya que está grito, ya se va al molino y ya se hace el atol. Se agrega a tres días. El tamal agrio, de hoja de milpa o también conocido como jalarratón, recibe su nombre debido al sabor que contiene, ya que su carne es curtida previamente con limón. Allí en Acala, de donde es mi mamá, le llaman jalarratón. Y aquí también le llaman tamalito agrio. Bueno, se llama tamal de hoja de milpa porque va envuelto en una hoja de milpa. Y también, ¿por qué se le dice tamal agrio? Porque la carne se deja desde un día antes con un jugo de limón. De igual forma comentaron que este alimento no lo realiza cualquier persona, debido a que tiene una peculiar forma de envolverse, el cual es con hoja de milpa. Platicando con ellas no cualquiera tiene el saber envolver. Tiene un procedimiento desde hacer la tortilla, porque no es la masa, es de hacer la tortilla, ponerlo en la hoja, la carne, el molito. Entonces todo eso lleva un proceso y aparte el proceso de envolver. Este peculiar tamal se acompaña con una característica bebida, conocida como atol agrio, la cual es a base de un maíz fermentado de varios días. Estos alimentos forman parte de la gastronomía ritual de los oques de Tuxtla. Nosotros los tuxtlecos, cuando ya vienen las temporadas de lluvia, se nos viene a la memoria, al recuerdo del tamalito de hoja de milpa. Entonces el sabor se desgusta en estas fechas. Entonces dentro de la gastronomía, de la mayordomía, hay reglamentos en donde les toca dar tamal. Por ejemplo, cuando hay cambio de prioste, el que va a recibir, recibe con tamal de hoja de milpa y atol agrio. Para alertar Chiapas, Erick Chanomí.